Indigna rifa de perrito para comprar despensas en DIF de Tlajomulco Octubre 18, 2020 Más de mil de empleo diarias, encuentra tu trabajo ideal Hoy mismo más de mil de empleo público todos los días, accede ya mismo La rifa de un perrito para comprar despensas generó molestia entre las personas que consideraron que el DIF estaba lucrando con el animal Integrantes del DIF de Tlajomulco, Jalisco, fueron mal vistos luego de que organizaran la rifa de un perrito para comprar despensas A pesar de que el ejercicio era con causa, para muchas personas no fue correcto que hicieran uso del animal A través de redes sociales, el DIF de la entidad lanzó una invitación para la rifa cuyas despensas obtenidas se destinarían a los más necesitados El boleto tenía un costo de 500 pesos y el ganador o ganadora se llevaría como premio un perrito bulldog inglés Esta rifa que se celebraría el próximo 17 de noviembre rápidamente recibió malos comentarios por parte de cibernautas Aseguran que la rifa de un Significa tratar al animal como un objeto La rifa de un perrito en el DIF de Tlajomulco quedó cancelada por otra parte Las personas acusaron que con esta actividad, los integrantes del DIF de Tlajomulco trataron de lucrar con el CAN Resaltaron el hecho de que hay una crisis de lómitos que están en adopción o que sobreviven en albergues Dadas las críticas que recibió la rifa de un Por parte del DIF, el ayuntamiento de Tlajomulco informó que el evento quedaría cancelado Asimismo, se informó sobre el estado de salud del bulldog inglés y que éste sería dado en adopción con ayuda de una asociación civil En la cuenta de Twitter de él De Tlajomulco, la autoridad refrendó su compromiso con el cuidado y protección de los animales Aunado a evitar la rifa de él, recordaron otras de las acciones que se han emprendido en la administración en favor del bienestar animal Sobre este punto, el De Tlajomulco precisó que en el último trimestre ha atendido 511 denuncias por maltrato animal Asimismo, resaltó que se han impuesto 68 multas y apercibimientos contra los responsables La autoridad refirió que 3 de los casos fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado con un seguimiento puntual por parte del municipio Con información de Sopitas, Twitter Gop Tlajomulco, Facebook Diff Tlajomulco Portada Freepik y Facebook Diff Tlajomulco Interiores Youtube Noticel, Twitter Gop Tlajomulco, Facebook Diff Tlajomulco Un saludo, Facebook Diff Tlajomulco, 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 Facebook Diff Tlajom Gracias por ver el video.